Nos encontramos Y te saque de la destrucción Estrellas de la pandemia Es el ciudadano de New York El que representa la Unión Americana El que representa Tienes y no te arrepientes Es la que no creo No te arrepientes En tus tiempos Me está gritando Tienes y no te arrepientes ¿Tienes que verás desde la tuya? ¡Júlia! Yo me esté aquí Que la verdad es que te arrepientes Y te arrepientes Cuando me hagas en tu lugar A los sentidos extraños que me descan Ay, Dios, mi Dios, haciendo, haciendo mejor Solo tu amor, no creo que vete a mi paz Que me da la mejor, baby Tú estás en cuenta, tú estás en cuenta Y el grito de las mujeres Señoras y señores, bienvenidos a este imperio llamado Estrellas de Latinoamérica Señoras y señores, bienvenidos a este imperio llamado Estrellas de Latinoamérica ¿Y dónde está el agente de Puebla? Estrellas de Latinoamérica 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 y muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes yo quiero escuchar el ritmo de las mujeres y el chifrido de los hombres se ve que aquí mandan, que aquí mandan las mujeres el grime de las mujeres eso es, sí señores bueno seguimos avanzando nuevamente los hernández les mandamos un saludo muy especial por los grandes amigos del grupo Macan felicidades, felicidades a su aniversario también a mi comadre Ariel Hernández sonido de mi comadre por su caso es una lucha más es una lucha más de trayectoria Carmelo Reyes, ¿qué tenemos por ahí? claro que sí, somos muy contentos de estar con todos ustedes de la gente de Paseca, Bellel, sí felicidades Alex y John y el grupo Macao 21 años en el ambiente sonidero Ariel Hernández saluditos Ariel saludos y dónde está la gente de Cholulito la Bella la gente de Puebla y la gente que vino a ver el grupo Macao neta que no el próximo tema para toda la gente que no vámonos, cuéntale mientes y no te arrepientes vente a quien no creo cuando dices lo sientes vente a quien no domingo y el deal y de dot ¡Gracias por ver! 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 Ariel Hernández, viene el sonido que fue de nosotros, gracias a Céceres de la Comunicación. ¡Vamos! 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 ¿Qué tal y te quise? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!